Mi corazón está latiendo, como un tambor, ando y canto Y su tonto me va siguiendo, llorando, llorando Pero el cantón está creciendo, y su tonto también se va alejando Y el corazón me está riendo, cantando Mirenme, yo soy la negra, miren cómo se bailan Miren bien a mis negritas con su traje de alquita Mirenla cómo se quiera, a mí se vuelve la piel